Hoy escucharemos otro fragmento de Dimes y Diretes, de María de la Luz Uribe, ilustraciones de Fernando Crán, Al Sol Solito, Libros del Rincón. Carmela Érase, digo, así era, Carmela comiendo pera, la dejó en una ventana por comerse una manzana, la puso sobre la mesa y se comió una cereza, la guardó en un cajón para probar el melón, se lo entregó a su tía para probar la sandía, se le enredó en una muela, ¡ay! se puso a comer ciruela. La ciruela se cayó y Carmela se enojó, como le dolía la muela, la hubo de curar su abuela, como la riñó su tía, dejó melón y sandía, no pudo abrir el cajón, se cayó de sopetón. Cuando se acercó a la mesa, la manzana estaba tiesa, se asomó a la ventana y se le acercó una rana, le dijo, ¡come la pera y recoge la ciruela! Porque tú eres Carmela y eras ella si era. El fin